Bueno pues nosotros continuamos desde aquí desde el Parque de la Música enseguida del Conservatorio de Música del Tolima amado y querido por todas las personas que amamos nuestra cultura, nuestra tradición y pues obviamente la música, yo sigo aquí con mi compañera Lina ¿Qué tal le ha parecido todo este cuento de presentar, de estar metida en el ámbito cultural y apoyando a la escena ivaguereña? Pues la verdad no me ha alejado mucho el ámbito cultural, es un placer volver a estar en cámaras porque ya estuve una vez y me parece espectacular, el ambiente es súper relajado además la música es muy importante y es muy importante que ustedes preserven esa música como lo es el rock, que por esos días está un poco olvidada no en muchos, pero sí en la juventud que hoy en día está un poco alejada de eso Claro que sí, para eso estamos nosotros los integrantes de Power Rock para recordarle a todos esos melómanos, a todos esos rockeros y a todas esas personas que aman la música en todas sus expresiones, porque la música desde que esté bien hecha es música Lina, nosotros siempre estamos asistiendo a lugares como el Museo de Arte del Tolima como la biblioteca, como sitios, así como el Parque de la Música y todos los sitios culturales resulta que nuestras compañeras Wendy y Camila se fueron para Casa Cultural Cabuco allá estuvieron hablando con Fernando, que es uno de los gestores muy importantes aquí en Ibagué la Casa Cultural Cabuco es una casa donde tú encuentras arte, encuentras cultura, encuentras música y pues allá estuvieron ellas hablando un poco sobre todo lo que se vivió este fin de semana allá y también hablaron con un invitado musical muy importante Claro que sí, es que Cabuco yo les recuerdo que es un centro cultural que hace poco abrió sus puertas para todo el público ibaguereño, para todos los tolimenses para que vengan y asisten a todos los eventos que allí se realizan porque son espectaculares Bueno pues entonces los dejamos con esta espectacular nota de nuestras queridas power rockeras y divas del rock Camila y Wendy Con ustedes nuestras queridas divas porque power rock es música sin fronteras Buenas noches a nuestros queridos power rockeros pues bueno hoy me bajé de la silla que siempre mantengo presentando y hoy me vine para la Casa Cultural Cabuco estoy con Fernando Gutierrez aquí en un evento que yo voy a dejar que usted lo presente ¿Qué más Fernando? Hola, ¿cómo van? Buenas noches, bienvenidos a Cabuco Bueno Fernando, cuéntanos la finalidad de este evento Bueno, la finalidad es poder recaudar libros nosotros aquí en Cabuco tenemos una biblioteca de trueque de libros y pues tiene una dinámica constante pero también necesitamos retroalimentar la biblioteca para que cada vez haya más personas que puedan acceder a la lectura Bueno, ¿qué tipo de libros están recibiendo ustedes aquí en la Casa Cultural Cabuco? Absolutamente todos los libros o sea, todos los libros que ya no utilicemos en las casas los podemos venir a donar porque pues tenemos un público diverso y así mismo el gusto de libros Bueno Fernando, aparte de eso aquí en la Casa Cultural ustedes tienen un café tertulia explíquenle un poco a los televidentes de qué trata y cómo lo combinan con los libros Bueno, pues la iniciativa surge como un espacio de lectura en el día y en la noche entonces nosotros abrimos en este momento desde las 3 de la tarde pero muy prontamente desde las 9 de la mañana la idea es que las personas puedan venir, puedan tomarse en algo, puedan comer algo y aparte de eso también acceder a la biblioteca y a todas las actividades que organizamos los fines de semana aquí en Cabuco Bueno Fernando, ¿pueden asistir y pueden venir niños o de qué edades pueden entrar a la Casa Cultural Cabuco? En el día sí pueden venir niños, pero en las noches porque ya hay programación diversa pues no, pero en el día sí pueden venir niños, puede venir toda la familia Bueno, Fernando, vamos a hacerle la invitación a los televidentes para que no sólo hoy se acerque sino el resto del mes, el resto de años para que vengan y dejen esos libros que ya no utilizan Bueno, pues les hago la invitación especial primero para que vengan y conozcan el proceso de Cabuco conozcan el proceso de toda la Casa Cultural conozcan los salarios de exposición las actividades que realizamos y aparte de eso que nos ayuden a contribuir con esta noble causa y es que podamos llegar con lectura y con conocimiento a más personas Bueno, pues ahí está la invitación de aquí en la Casa Cultural Cabuco sigan ustedes ahí conectados en Power Rock Música Sin Fronteras Pabos Rockeros, el día de hoy nos encontramos en Casa Cultural Cabuco con un invitado muy especial regalas por favor tu nombre porque me es difícil pronunciarlo Mi nombre es Rubén Yarit Marrega Vuelvas soy de, nací en el Copay Cesar pero me críe en Valledupar Cesar Es acento venezolano No sé, de pronto es porque la región Caribe tiene cierta similitud fonética con los venezolanos Bueno, el día de hoy nos encontramos digamos que se realizó un evento acá en Casa Cabuco muy interesante que se llamaba Chicha y Librotón háblanos un poco de la participación que tú como artista has tenido en este evento Bueno, mira, queríamos que cuando Tefami habló sobre el evento obviamente que no fuera solamente un acto de llegar tomó un libro de Monancho o sea, es algo como muy rutinario queríamos que se rompiera el esquema y que en el transcurso de la actividad hubiera música para armonizar el ambiente pero también para generar cosas de que el arte es holístico, es integral tiene muchas esferas y dimensiones y todas se complementan y la música es hermana de la lectura entonces, ¿cómo no compartir a través de la música? y yo como cantante, que escribo en mi voz compartir con los demás ¡Qué profundo! Bueno, digamos, ¿qué te ha parecido la participación de la gente? ¿Crees que estos eventos verdaderamente son necesarios para la ciudad? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, me parece interesante de que esto se dé porque esto transforma para vidmas tanto sociales como culturales en una ciudad es necesario que se forme la cultura de la lectura la lectura es una de las herramientas para poder conseguir una libertad de pensamiento una libertad de espíritu si nosotros no leemos y no estamos al tanto de lo que sucede pero también no tenemos la capacidad de opinar frente a las cosas que pasan entonces nos volvemos seres que no tienen una conciencia crítica y fácilmente somos manejados y el arte es libertad el arte en su naturaleza es disidente y transgresor entonces la lectura es una forma vital es una herramienta fundamental para poder construir un criterio frente a lo que uno hace en su vida y en lo que uno es por eso es importante que esto se dé porque esto cambia paradigmas y transforma realidades mentales bueno, como has visto la participación tal vez de los jóvenes de los ibagreños en este evento genial, obviamente me encantaría que fuera un poco más concurrido porque estos eventos tienen que aprovecharse al máximo estos espacios como Cabuco que es una casa cultural se necesita que en cada barrio, en cada lugar donde podamos estar con un espacio para compartir arte, cultura y que pueda uno integrarse con otras personas otras realidades de vida es genial estimosamente como te dije no vino más gente pero no importa esto es el comienzo de una nueva era, de una revolución y del cambio frente a lo que es la cultura de ibagué bueno, por último nos gustaría que nos regales una invitación a todos los power rockeros para que hagan parte de este tipo de eventos que verdaderamente como tú has dicho ayudan a muchos factores a la sociedad bueno, para todos los power rockeros, ibagreños, tolimenses en fin, para toda Colombia decirles que es importante que nos formemos en una conciencia y que tengamos claro de que el arte no solamente es una cuestión de show y de comercio, el arte tiene un sentido más profundo y es transformar la realidad de la vida de las personas así que nada, los invito para que se hagan parte de estos eventos y nada, la gente rockera tiene que ser un poco más disidente porque tiene que formarse más críticamente entonces por el contrario, los rockeros tienen el compromiso de un poco más porque siempre como está del otro lado de la corriente del otro lado del puente hay que ir en contra de ella pero con un argumento hombre, ¿y qué más que a través de la lectura? ¿no creen ustedes? muchísimas gracias bueno, power rockeros, sigan en esto que es power rock música sin fronteras